¿Cuál fue la oportunidad de hacer nuestro trabajo? Más que todo nos agarró, pues no estábamos preparados para ese tipo de eventos. Sí, fue difícil en ese sentido, sí, por lo inesperado, sí, y triste. Nuevamente, reconocer los errores. Es más fácil que andar tratando de dar explicaciones y tratar de disimular que pasó algo mal, ¿no? Entonces, no, pues, si hubo un error, sí, sí hubo un error, ¿verdad? Este, pero no, si hay un error, no cometas otros más grandes, o sea, ya cometiste un error, ya, ahí párale, pero no le sigas echando más errores encima. Si se mataron los dos muchachos por accidente o porque mal cálculo, por lo que tú quieras, muy bien, eso fue muy triste. Pero no le sigas de ahí, ya, cambiando el lugar de los hechos, poniéndoles armas, este, llevándole, negando, este, esto ya, error tras error, tras error, tras error. Los primeros se entienden porque tú estás en medio de una balacera, en la noche, oscuro. Pues, pues, puedes disparar equivocadamente a otra persona inocente. Y eso es muy, no estoy justificando, pues, comprensible, en medio de una balacera. Pero en lo que no está mal, ahora sí, vamos a cambiar todo el lugar de los hechos, vamos a borrar, vamos a cambiar la identidad, esos son los errores, ese es el crimen, no al haber matado a los muchachos. Entonces, ya el tecnológico el día de hoy tiene una presencia. Hay que usar esa presencia y ese tamaño para bien. Hay que usarlo con inteligencia. Hay que tener cuidado de no usarlo para aliarte con nadie. Apoyar a todo. No ser parte de una ideología de un partido. Se debe mantener esa independencia. Mantener esa posibilidad de tú apoyar a los que están en la industria, los que están en el poder, los que están en esto, en el otro, a todos igual. Y apoyarlos para que sean mejores, pero no te vuelvas aliado de nadie. Porque en ese momento el tecnológico pierde su fuerza. El momento en que tú te alías con alguien y decís yo soy parte de este grupo, el tecnológico pierde su capacidad de gestionar, pierde su credibilidad. Y se vuelve una herramienta utilitaria para alguien. Y eso hay que tener mucho cuidado. Para mí eso sería lo que le dejaría a mi sucesor. Todo lo demás se va resolviendo. Hay muchos problemas que hay que resolver. Pero ese es el este. Mantén tu integridad y tu independencia lo más posible, ¿verdad? Porque a veces se equivoca uno.